...y cómo corren las ejercicios de aquella manera, ¿no? Es explicarlo a su manera importante, es más fuerte. Aquí lo que se hace es la reducción de cualquier... de los distintos finales, sociales, en la organización de la ciudad, a la que va a interesar, vas a dejar que interesar. ...y nosotros proponemos la Asociación Voluntaria de Municipios para fortalecerles, para que tengan más fuerza, para que sean más eficientes a la hora de prestar servicios. Y a esa Asociación Voluntaria de Municipios lo denominamos como arranque, como partida, distritos de interés comunitario, y hay de dos tipos, rurales y urbanos. Un grupo de trabajo consistirá, que habrá uno por provincia, en que de abajo a arriba, de abajo a arriba de la provincia, la comunidad, elaboren el mapa de distritos, fundamentalmente de distritos rurales, los urbanos están tirados, de valorar, ¿no? Y que de forma indicativa, para no empezar con un papel en blanco, utilicen un mapa que ya no genera tensiones en el territorio, que es el de las zonas básicas de salud rurales. El distrito es la nueva unidad básica de ordenación, pero además, el distrito de interés comunitario es prestador de servicios. No solo es una herramienta de ordenación, sino que presta servicios. ¿Cómo? Asocias, das fuerza a los municipios al asociarse de forma voluntaria, y la Unión hace la fuerza y presta los servicios que la ley encomienda a los municipios, sean medianos, pequeños o pequeñísimos. Les recuerdo que en Castilla y León, el 76% de los 2.248 tienen menos de 500 habitantes, y tienen la obligación de prestar una serie de servicios, alumbrado, recogida de limpieza de tal, recogida de residuos, hay una serie de servicios que están obligados por ley, y que no pueden hacerlo, y menos ahora. Pero si se asocian, la Unión hace la fuerza, lo harán, lo podrán hacer mejor y de forma más eficiente, es decir, más barata. Gracias.